En el escenario Compañía Folclórica Sagrado Corazón de Jesús La heroica provincia de Chupaca Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Arriba el huelaz Talco a serpentina y agua Huele a su moderna Sagrado Corazón de Jesús La heroica provincia de Chupaca Échale, échale Ortiga levantando la collera hasta arriba Tanto a serpentina La heroica provincia de Chupaca 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 Voy a poder, voy a la cancha de Mendoza Ahí están las guanjas Nuestras lindas añaudias Ahí está el guanjas Ejemplo de trabajo, sacrificio, dedicación Para la profesora, el Zapoma Palomino Nino va al Barça Manigo por el Zapoma Compañía Poltórica, Sagrada Corazón de Casuda, Proyeche Placa El guía la cancha de Mendoza Los recuerdos especiales Vámbara Graciano Orihuela Guaynalaya Celza Márquez Camayo Para Freddy Juan Carlos María Orihuela Márquez Siempre por la capital Lima Perú Saludo a la presentación Ay, ay, ay Esto es el concurso de los bailas En la cuarta fe de Villegas por la madera De la cancha de Mendoza Organización a cargo De la Judicialidad Distrital de la Cancha Alcalde, señor Alberto Arnito Orihuela Regidores Siempre trabajando con tensión Crisóstomo Cerrón Giauri Rodolfo Jiménez Munibe Elena García Caite Santiago Veracruz Jiménez Eso, señora Euna Galito Mámez Y nuestro gerente municipal Julio Muñoz Sánchez Es orero Saúl Gómez Solano Secretaria El tercer gobernador Es orero Germán Camayo Salvatierra Hoy también está el fotógrafo Su cámara va a quedar como arcuíris el día de hoy Con tanta foto que está Tomando nuestro tercer gobernador Fotos que toman desde el primer piso Arriba el Bailas Yana Canchino 2012 Recuerdos especiales para nuestro amigo Francisco Leiva Jiménez Por California, Estados Unidos Por parte de Rosario Somoniego Jiménez ¡Que viva el Bailas! Bailas Estación La máxima expresión de nuestra identidad cultural Otra vez, otra vez Alguien riquito alca Compañado por todo y casado Corazón de Jesús De la provincia de Chivaca Su majestad el Bailas Juanca Salud Carlos Orilina Carlos Estares Díselo Pichilines En la recuerda especial para Mauro Blas Torres Corre Canadá de Norteamérica Asimismo Los grandes efectos para Eder Blas Meli Añaui Tania Italia Blas Añaui Siempre por la incontrastnable ciudadana bancaya ¡Aaah! Barbarón de Jesús Añaui Sino Y ya está con nosotros también Angélica Gómez, la Conquilla de Oro. Y sonido de Marios, de Marios Serrón. Orquesta Selección Gases de América, Abel Lozano, Júbal Jiménez. Eso, Willy Beltrán. Wilson Serrón. Gómero Bautista. Wilson Serrón. 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 Wilson Serrón.